Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. En el formulario 110 se permite modificar manualmente el valor del renglón impuesto neto de renta para poder acogerse al beneficio de auditoría. Se puede hacer lo mismo con el 210. Entonces, ¿qué pasa? En efecto, cuando primero se estuvieron haciendo las declaraciones de personas jurídicas y se presentaba la declaración en un 110 y esa jurídica quería acogerse al beneficio de auditoría, el beneficio de auditoría exige que el impuesto neto de renta del 2019, en comparación con el del 2018, haya crecido en por lo menos un 20%. Si crece entre un 20 y un 29%, la firmeza de la del 2019 es en 12 meses. Y si crece más de un 30%, la firmeza va a ser en 6 meses. Entonces, por acá hicimos un artículo en ese momento. Acá está el artículo en el portal de que quienes se metían al formulario 110, lo buscan en el portal como formulario 110 del 2019 y los cálculos para obtener beneficio de auditoría. Beneficio de auditoría del artículo 689 rayado del estatuto. Entonces, si uno se metía a un formulario 110, miren lo que deja ser el 110, ¿sí? Me deja el renglón, sí, 79 intacto, pero manualmente yo podía incrementar el 85. El 85 lo podía meter manualmente por el monto que necesito para obtener el beneficio de auditoría. Entonces, quisimos hacer esto mismo en un 210, de que el renglón impuesto neto de renta lo pueda yo dejar por un valor superior a lo que es el impuesto básico de renta. Y no quiso, ahí sí, el Muisca no quiso, entonces por eso nos llama la atención, ¿sí? Aquí les voy a mostrar cuál es el formulario 210 de año grabable 2019. Y si alguien quiere un beneficio de auditoría, entonces resulta que este es el formulario 210 del año grabable 2019. Y supóngase que necesita que este renglón, necesita que este renglón 95, que es el impuesto neto de renta, marque, por ejemplo, 100 millones para que comparado con el impuesto neto de renta del año 2018, se vea un incremento de un año a otro de más de un 30% y hacer que esta, el 2019, quede con beneficio de auditoría. Pero si necesita marcar aquí 100 millones y estos renglones de acá le están marcando solo 85, entonces, y necesita que aquí diga 100, no se dejó meter manualmente aquí los 100. Estos 85 que estaban acá, los pasó entonces igualéticos hasta acá y no dejaba meter los 100. Entonces ahí sí, el que necesita los 100, le va a tocar venir entonces, porque el Muisca no se dejó hacer esa modificación manualmente, es rarísimo, pero deberían dejarlo hacer así como pasó con el 110, deberían dejarlo hacer en estos 200. Pero si necesita entonces forzar el formulario a que aquí le dé los 100, pues le va a tocar venir a renunciar a costos o no restar tantos ingresos no grabados para que este impuesto aquí suba y se pueda mostrar acá en el renglón 95 el impuesto neto de renta que necesite.